El día de hoy vamos a hacer un pan de elote que estoy segura que les va a encantar, es ideal para el fin de semana, está fácil y rápido de hacer. Aquí están los ingredientes que necesitamos, lo primero que tenemos que hacer es poner la harina, la pizca de sal y el polvo para hornear en un recipiente aparte. Los vamos a revolver muy bien y por otro lado vamos a licuar nuestros elotes, es muy importante que si usamos elotes en lata, los enjuaguemos perfectamente bien para quitar todo el exceso de sodio. Vamos a licuarlos entonces con la leche vegetal, yo estoy usando un poquito de leche de soya, acuérdense es importante que no tenga azúcar añadida. Después en otro recipiente vamos a separar a los huevos, es decir la yema de la clara y vamos a batir con una batidora nada más las yemas. Y vamos a incorporar ahí nuestro endulzante, en este caso yo estoy usando miel, pero pueden usar también por ejemplo un jarabe de dati, lo pueden usar monk fruit, el endulzante que ustedes tengan pueden usar miel de abeja o miel maple. Y lo vamos a incorporar ahí lentamente como lo muestro en pantalla, ya que esté bien mezcladito vamos a añadir también el aceite de oliva, que pueden usar también aceite de aguacate e inclusive aceite de coco. Posteriormente lo que tenemos que hacer es añadir ahí toda la harina que estamos usando, bueno que previamente mezclamos los ingredientes secos por así decirlo. Ahora es importante que lo hagamos también poco a poco para que no se nos vaya a hacer ahí mucho lío o se nos vayan a hacer muchos grumos. Pero de todos modos finalmente le vamos a añadir ya sin que esté ahí la batidora la mezcla de los elotes, entonces no se preocupen tampoco tanto. Finalmente esto lo vamos a añadir ya manualmente así y lo vamos a mezclar bien con un tenedor o con una cuchara. Entonces esto es muy importante, ahí lo vamos a mezclar muy bien, en este paso también es importante que todos los ingredientes se integren bien y que no nos vaya a quedar ningún grumo. Ahora para el siguiente paso vamos a usar nuestras claras, es importante que hagamos este paso en un recipiente súper limpio y también que con la batidora estén súper bien secas nuestras aspas para que nuestras claras levanten. Entonces las vamos a batir ahí muy bien y vamos a esperar unos minutitos hasta que éstas levanten como se muestra en pantalla. Esto nos va a servir mucho para darle una esponjosidad a nuestro pan lo que estamos buscando, ¿no? Finalmente le voy a añadir yo dos cucharaditas de stevia, esto es opcional, así me gusta a mí que quede con un saborcito dulce. Y entonces le vamos a añadir estas claras ya esponjositas a la demás mezcla que ya tenemos en el otro recipiente y lo vamos a amanear muy bien con mucho cuidado. Tiene que integrarse todo perfectamente bien. Ahora vamos a poner todo esto en un molde para hornear, pueden engrasarlo previamente o le pueden poner papel para hornear como lo hice yo. No importa, depende mucho de cómo sea su molde, pero el punto es que después no se les vaya a pegar, entonces nada más si tomen en cuenta esto. Y lo vamos a meter al horno, lo vamos a meter al horno por 35 minutos a 180 grados, acuérdense antes de sacarlo hagan la prueba del tenedor o del palillo, que no les salga sucio, les tiene que salir ya bien limpio, significa que ya se coció adecuadamente nuestro pan. Y listo, les recomiendo que lo dejen enfriar antes de desmoldarlo y ya está nuestro pan de elote. Creanme que les va a encantar, a mí me fascinó y como en la tarde con un cafecito o un té queda súper bien. Entonces bueno, pues espero que les haya gustado mucho esta receta.